Estoy trabajando con nosotros, que es muy importante en Flor de Doña, sabéis que la mayor parte de los trabajadores somos mujeres y que bueno, que hoy hay mucha gente en huelga porque están reivindicando unos derechos que las mujeres todavía no hemos conseguido y agradeceros que hayáis venido, vuestro esfuerzo diario y feliz día de las mujeres a todas.